Una vez me dijo, vive tu vida, seguir su camino, pensar en su destino. Ah, ahora es noticia. Dime, dime, ¿qué más? Si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. No, yo no he hecho nada, la has liado tú, ¿qué te has quedado los derechos? Mira, la verdad que yo siento que yo no soy una persona para nadie. Como era de esperarse, las reacciones comenzaron a llegar ante la reciente entrevista que estuvo dando Shakira a la revista Elle, donde justamente la famosa barranquillera estuvo revelando cómo se encuentra en la actualidad y cómo ha sido todo este proceso con el que ella ha venido lidiando acerca de su separación de Gerard Piqué. Pero ahora ha sido entonces el famoso defensa del Barcelona el que se ha encargado de reaccionar al respecto y de igual forma anda presumiendo a su nueva novia, Clara Chia Marti. Todo indica entonces que Gerard Piqué no se siente para nada feliz con las recientes declaraciones que dio su expareja Shakira. Y es que recordemos que en su momento se habló de un supuesto acuerdo que ambos firmaron para evitar afectar al otro luego de hacer oficial su separación, algo que aparentemente ahora Piqué alega Shakira rompió. Sin embargo, además de todas estas recientes declaraciones de la barranquillera, hemos visto entonces cómo Gerard Piqué y Clara Chia Marti siguen dando rienda suelta a su amor y parecieran entonces estarse mofando de las recientes declaraciones que dio la colombiana sobre su ruptura amorosa. Incluso muchos de nosotros estábamos a la espera de que alguno de los protagonistas de esta historia finalmente rompiera el silencio. Así que evidentemente que cuando la colombiana lo hizo, todos estábamos a la expectativa de sus declaraciones. Y todo indica entonces que ahora Gerard Piqué se ha encargado de aprovechar todo este momento para mostrarle entonces a la madre de sus hijos que realmente no le importa en lo absoluto lo difícil que esto ha sido para ella. Y es que recordemos que recientemente Shakira no se cayó absolutamente nada y estuvo hablando abiertamente de todo lo que ella hizo durante 12 años de relación para mantenerse junto a Gerard Piqué. Pero tal parece entonces que realmente el sacrificio fue en vano, pues el hecho de ella ponerse en un segundo plano para favorecer a Gerard Piqué simplemente no sirvió de nada. De hecho ahora Shakira, una vez que parece que ha superado esta difícil situación, ha señalado entonces que se encuentra saliendo de la época más oscura de su vida. Y también estuvo destacando que lo que la ha motivado a seguir adelante evidentemente es el hecho de sacar adelante a sus hijos, algo que muchos de sus seguidores se han cargado de aplaudirle a la barranquillera. Pero así como algunos aplauden a Shakira por su madurez, otros se han encargado de seguir criticando a Gerard Piqué y a Clara Chia Marti, señalándolos entonces de mofarse de las recientes declaraciones de la famosa cantante. Y es que no es un secreto para nadie que tanto Gerard Piqué como Clara Chia Marti se mantienen en el foco periodístico en la actualidad, pues tal parece entonces que al famoso jugador del Barcelona no le importa en lo absoluto lo que hablen de ellos, porque aunque son varios los señalamientos que se ha encargado la prensa de realizar en su contra, ellos simplemente se han encargado de seguir demostrando aparentemente lo enamorados que se encuentran actualmente.